Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí este día y ser parte de un momento muy significativo en uno de los compromisos que nuestro gobierno ha realizado con una política de inclusión. Bueno, quiero antes que nada extender un reconocimiento a la Fundación Pérez, por supuesto enviarle a Arturo Elías un saludo y también al ingeniero Carlos Eslín con quien hemos podido entablar en los últimos meses, puedo decir en el último año, un diario con un fructífero que nos ha permitido ir a aprovechar parte de los programas de acuerdo comunitario que la Fundación de la Fundación Pérez y también la Fundación Carlos Eslín, tienen ahora con el gobierno de Chihuahua. Estamos trabajando en diversos programas y áreas con la Fundación, con las fundaciones y realmente celebro que en un ámbito como este, tan sentido de todo nuestro interés, haya podido celebrar un gran convenio porque la entrega de aparatos funcionales, particularmente de aparatos adorintivos, ha encontrado un modelo solidario en la Fundación Télix que se ha sumado el esfuerzo que realiza el PIB estatal para la compra de estos aparatos funcionales en un esquema de uno a uno. Nosotros ponemos el 50% y la Fundación Télix pone el 50% y como ya se dijo aquí, estamos entregando ahora 1.200 aparatos funcionales, lo que también hace que nuestro gobierno se coloque hoy a la vanguardia de cualquier otra administración en la entrega de aparatos funcionales. estamos a sólo 20 o 30 aparatos funcionales para rebasar en sólo 3 años de nuestra administración el número de todo lo que entregó la administración anterior y otras administraciones. Esto quiere decir que es muy probable que al final de nuestra administración dupliquemos o lleguemos muy cerca de duplicar la cantidad de aparatos funcionales que hemos entregado a todas las personas que lo quieren. con ellos progresamos con acciones puntuales en el objetivo que planteamos de saldar la deuda que por años se han mantenido las personas con discapacidad y de a poco a poco vamos sentando las bases de una política integral que coadyuven al ejercicio urbano en todos sus derechos. El Poder Mundial sobre la Discapacidad, tanto de la Organización Mundial de Salud y el Banco Mundial han hablado de que las capacidades de las personas dependen de condiciones externas que pueden modificarse a través de la adopción de medidas gubernamentales y es por ello que nosotros estamos trabajando para generar las condiciones propicias para su inclusión en el ámbito educativo, profesional y social y estamos ciertos de que este tipo de apoyos serán fundamentales para el ámbito educativo. Muchas gracias. Como ya lo dijo la directora del DIF Estatal, el DIF Estatal y la Dirección de Grupos Vulnerables han entregado un total de 5.577 aparatos auditivos a personas con vulnerabilidad, insisto, ya casi superando la cifra alcanzada en toda la administración anterior. Estamos trabajando dentro del programa de acuerdos funcionales a personas con discapacidad mediante la recepción de los diferentes municipios del estado y generando un plazo de ayuda con cada uno de los 10 municipales involucrados activamente en el compromiso con las personas con discapacidad de todo el estado de Chihuahua. Nuestro reto es llegar al mayor número de personas de modo que contribuyamos a eliminar los obstáculos que les impiden participar en la vida comunitaria en igualdad de condiciones. Estamos conscientes de que las familias constituyen la red primaria para el desarrollo de afectos y de posibilidades de desarrollo. Pero es necesario que las familias también sepan que no están solas en su lucha por una sociedad más incluyente. Este gobierno está con ustedes. Para esta finalidad, resulta obligado hacer partícipes a todas y todos reconocer que todos los sujetos son los protagonistas de su historia y son capaces de tomar decisiones en todo aquel que les atañe. Solo así se logrará el empoderamiento de las personas, su autonomía, incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones en el estado. Como también ya se informó, suscribimos también en el convenio con la Fundación TEMEX la entrega de bicicletas dentro de un programa que realmente es muy acertado. Ayúdame a llegar, que es la entrega de 1.000 bicicletas que haremos en todo el estado, particularmente a los jóvenes estudiantes, a los adolescentes estudiantes, que ahora van a tener una bicicletas para llegar puntual a sus escuelas. Y este es uno de los programas que queremos multiplicar. Nuestro trabajo en rehabilitación también está siendo realmente un trabajo muy significativo. Quiero decirles que como en ninguna otra administración estamos atendiendo las solicitudes de prótesis con recursos propios del sistema DIF estatal. Tenemos tres centros, tres laboratorios de fabricación de prótesis que están cubriendo las principales necesidades. Una mucho mejor prótesis y por supuesto a menor precio. Con lo que antes se hacía una prótesis, nosotros estamos haciendo 2.100. Y realmente también con un programa de ajuste a la prótesis cuando la persona va teniendo un mejor desarrollo en su problema motor y requiere de hacerse ese ajuste. Y no se diga las unidades básicas de rehabilitación que hemos podido equipar, mejorar, mantener y por supuesto también darles un mantenimiento completo. Nosotros encontramos las unidades básicas de rehabilitación en un mal estado. Con equipos descompuestos en estos tres años a lo que nos hemos dedicado es a dejar bien paraditas las unidades básicas de rehabilitación. Incluso hemos logrado abrir otras 5 unidades básicas de rehabilitación en el estado. Y hemos llevado incluso unidades básicas de rehabilitación a los sectores que son, dentro de las personas con una discapacidad, los sectores más abandonados. Por ejemplo, en los Cerezos. En un momento más, vamos a encaminar aquí en Ciudad Juárez, en el Cerezo de Ciudad Juárez, una unidad básica de rehabilitación como la que ya vinculamos en el Cerezo de aquí en Ciudad Juárez. Estamos llevando también la rehabilitación ahí donde las personas más lo necesitan y donde a veces mejor no se ve por ellas. Estamos satisfechos del avance que tenemos en esta alianza realmente generosa y diría yo una alianza aventurosa para que la política de inclusión en el estado de Chihuahua sea una realidad. Yo ahora a todas y cada uno de ustedes les reitero nuestro absoluto compromiso, no solo para sensibilizar y disimilizar las barreras a las que las personas con discapacidad se enfrentan día a día, sino para eliminarlas y para impulsar transformaciones económicas, sociales y culturales que hagan en realidad su inclusión absoluta. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.